Hoy vengo a hablaros de el trabajo. El trabajo es todo aquel concepto que nos una a nosotros como personas en un futuro. Por lo cual, si en un futuro nosotros tenemos un trabajo, nosotros vamos a ganarnos a nosotros mismos la vida. No sé si pilláis el concepto. Si yo quiero pan, primero tengo que tener dinero. Si quiero dinero, pues me cojo un trabajo. En ese trabajo consigo dinero y ese dinero me va a conseguir mi chusco de pan. Otra opción también es que seas youtuber, entonces estarás rodeado de putas y de barcos. Pero dentro del trabajo también tenemos unas desventajas. Las cuales pueden impedir que el trabajo se nos haga más fácil o más difícil. Así que hoy vengo a hablaros de todos aquellos riesgos que puede sufrir un trabajador que tiene una solución, pero que no se les aplica. Y luego, ¿qué pasa? Tienes un accidente de trabajo y nadie te hace ni caso. Os voy a contar un caso que ocurrió, de verdad, en una empresa muy grande. No os voy a decir el nombre de la empresa para no darle publicidad. Lo que ocurrió fue tal que un hombre estaba de mantenimiento y estaba arreglando una cosa en el techo. Y el hombre necesitaba acceder al techo de alguna manera, así que utilicé una máquina elevadora. El hombre estaba asomándose por la máquina elevadora para no pillar a nadie por debajo. Pero el hombre seguía subiendo. Y dicho concepto, si tú le vas a dar a subir, pues va a subir, ¿no? Si tú le vas a dar a subir, pues va a subir. Pues el hombre empezó a subir hasta que dio tope con el techo. El hombre sí, falleció. Os estaréis preguntando. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues a ese hombre le quedaban tres años para jubilarse. Llevaba toda su vida trabajando. La aseguradora, sí, sí, como oís, la aseguradora no lo tomó como que el hombre había muerto así por un accidente. El caso quedó como suicidio voluntario. O sea que al hombre, ¿sabes? Que llevaba toda su vida trabajando. Le quedaban tres años para jubilarse. Tuvo un accidente y se mató. Y los hijos de puta de la aseguradora, que se había suicidado. ¿Qué pasó con ello? A la viuda que dejó no la dieron ni un duro. Y ahora a ese hombre se le recuerda como un hombre que ya estaba cansado de trabajar y decidió suicidarse. Ya que estaba aquí he dicho, bueno, pues voy a buscar por internet alguna manera incorrecta de trabajar. Mirad esta foto, esta foto que estáis viendo. Es de un hombre, ¿vale? Que está intentando pintar una ventana. ¿Y cómo está puesto? Pues sobre una especie como de tabla de surf. Bueno, son dos tablones de madera. Y con todos los huevos del mundo se dispone, pues, a hacer el trabajo. ¿Sí, señor? Sí, señor. Todo esto está muy bien. Otro ejemplo de trabajo humano podría ser el de limpiar cristales, como este hombre de aquí que intenta limpiar los cristales, pues, no sé, pues, asomándose un poco a lo que viene a ser al vacío, ¿no? Pues, no sé, hijo, bueno, pues, búscate un palo y lo que dices. Pues no, pues no, pues no. ¡Un palo! ¡Un palo! Y por último, yo creo que esto es el mayor accidente que puedas, que puedas tener en el trabajo, ¿no? Eh, esto, esto, esto qué es, esto qué es, pero, pero, pero es que hoy dais premios, hoy dais premios a cualquiera que pase por la calle y diga, oye, pues mira, pues tal, pues tal. Y le dais un premio. ¡Ole! Por eso yo creo que todas las empresas deben de tener unos métodos de seguridad, que la gran mayoría lo tienen, pero no lo aplican. Y eso es lo que me toca a mí los huevos. Que tengas que jugarte la vida para poderte ganar el pan, eso no está bien. No está nada bien. Que esas medidas de seguridad nos las tendríamos que tomar más al pie de la letra. Si tienes que subirte a una altura, usar un arnés. Si eres azorporno, pues usar condón. ¿Quién sabe? Puede ocurrir un accidente. Con todo esto os quiero decir que las palabras, por ejemplo, seguridad, se deben de aplicar bien. No es lo mismo un armario empotrado que empotrar un armario. Por cierto, si últimamente veis que soy un poco irregular en los vídeos, es porque sí, en mi trabajo no tengo demasiado tiempo. Yo también veo un método de seguridad, pues el poder descansar un poco, ¿no? Así que nada, ahí lo dejo. Recuerda que si este vídeo te ha gustado, compártelo, dale a like, suscríbete si no estás suscrito y activa las notificaciones para cada vez que suba un vídeo, notificarás. Así que nos vemos en la próxima y si te ha gustado, me alegro y si no, que te faken bien enfocado. Hasta la próxima, chao, chao. Es gratis suscribir, porque es gratis darle a like, comentar y decirte si te ha gustado. Es el Dalot Game, es el Dalot Game, es el Dalot, Dalot, Dalot Game.